Y es un gusto estar aquí nuevamente en Texas. Estuvimos hace unos meses atrás, pero también viví por unos ocho meses en Texas. Y se vienen a mi memoria momentos especiales cuando estaba aún muy joven y era estudiante, aunque todavía estoy joven. No tanto como el canciller, pero... Y esta es una tierra muy cercana a Honduras. Quiero empezar por eso. Cercana por temas de orden cultural, pero también por temas de distancia. Hacíamos cuentas ayer y estábamos hablando de tres horas entre Tegucigalpa y Dallas. La semana pasada estuve visitando la canciller Merkel en Alemania, en Berlín. Después fuimos a Hamburgo. Luego estuvimos en Jerusalén haciendo esta promoción del país. Y cuando uno mira las distancias, y a pesar de las distancias, el entusiasmo que pueden tener inversionistas y otros gobiernos fuera del continente americano en Centroamérica, y particularmente por las características que Honduras tiene, el interés en Honduras, uno se da cuenta que es fundamental también promover estas potencialidades aquí en el continente. Hace unos dos meses estuvimos también en Corea con la Presidenta Park y un grupo importante de empresarios. De igual manera estuvimos en Japón con el primer ministro y de igual manera con empresarios. En Taiwán con el Presidente Ma y con empresarios. Y esta semana que estamos terminando, tuvimos una presencia muy importante de delegaciones asiáticas visitando Honduras. Hemos salido al mundo porque hemos querido expandir las fronteras de Honduras. Queremos que el mundo conozca cuáles son nuestras potencialidades. Cómo un inversionista aquí en Dallas puede ver una oportunidad importante de negocios en turismo, en logística, en infraestructura, en tantas otras áreas. Así es de que creemos que es el momento en que Honduras sea conocida en todas sus potencialidades. Conozcan ustedes los últimos descubrimientos de primera mano arqueológicos que probablemente sean de una civilización única, que no es ni la Maya, ni la Azteca, ni la Inca. Y queremos compartir con ustedes, tratar de entusiasmarlos. Si quieren ser de los primeros en ir a sacar las primeras piezas arqueológicas y yo me comprometo a hacer su guía turístico en ese viaje. Y ya van a ver ustedes de lo que se trata en los próximos minutos. Pero bueno, es un gusto estar aquí y quiero empezar por decirles qué es lo que estamos viendo como retos importantes de cara a este momento. Cómo mejorar nuestro crecimiento económico. De igual manera, estamos mejorando las formas de hacer negocios. El último reporte del Doing Business del Banco Mundial le da a Honduras un avance importante. De igual manera, el Foro Económico Mundial, en términos de competitividad, ha dado buenas noticias de los avances de los últimos dos años de Honduras. Standard & Poor's, Moody's, como calificadoras de riesgo, en los últimos tres años han venido mejorando su calificación con respecto a Honduras. La CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas para temas económicos en América Latina, indican que Honduras es de las cuatro economías en América Latina que va a mantener su crecimiento económico positivo. Y en fin, tenemos otros reportes agradables. Pero se los menciono esto porque no solamente nosotros decimos que Honduras está cambiando. El mundo está viendo al país de manera diferente y con grandes oportunidades. Y queremos que sientan la seguridad de invertir en el país. De igual manera, estamos trabajando en educar nuestra fuerza laboral. Estamos por iniciar con Alemania un programa importante de educación dual. Es impresionante como Siemens invierte en la formación de sus trabajadores tanto en aulas escolares como en talleres que están en paralelo. Y de igual manera, en este momento, nosotros como hondureños no queremos perder una potencialidad que ha hecho que muchas industrias de los call centers, de los back office centers, lleguen al país porque somos el país de Centroamérica con el mayor número de población bilingüe, inglés-español. Pero para mantener esa característica que nos genera competitividad, estamos trabajando con universidades privadas de orden internacional para seguir capacitando la masa laboral que va a servir en los call centers y en los back office centers. De igual manera, estamos invirtiendo de manera importante en infraestructura, lo van a ver, puertos, aeropuertos, grandes autopistas, pero sobre todo en un concepto logístico, por estar ubicados en el centro del continente y a escasos 391 a 420 kilómetros del océano Pacífico al Atlántico. Tengan en mente que Panamá está expandiendo su canal. Aún con la expansión, va a tender hasta el 20% de la demanda de carga marítima que se necesita trasladar de un océano a otro. Y esa carga marítima aumenta todos los días. Mientras estamos hablando, está aumentando esa demanda. De igual manera, para nosotros es importante seguir mejorando nuestro clima de seguridad física de las personas, de los bienes y seguridad jurídica. Por lo tanto, van a ver hoy una nueva plataforma de inversión que hemos creado cuando tuve la oportunidad de estar en el Congreso hace algún tiempo.